Capítulo nuevo de Last of Us en realista, mi gente, hemos terminado esta parte por fin y nada, vamos a volver y deberíamos ser capataces de abrir de puer y avanzar un poquito Vamos a ver qué tal La parte que viene ahora sí me preocupa un poquito más, ¿vale? Pero no lo suficiente, o sea, yo creo que tenemos skill suficiente y los huevos lo bastante gordos sobre todo, como para que esto salga bien Vamos, FedraGate, todos a la vez Abrir la puerta del dragón Pon el código, por favor A la primera crack Tenemos 87 chapas, ¿eh? Estamos muy bien Estos 5, 3, 4, 5 Uy, como me gusta este tecladito, tío Está bien Vale, hotelito, servina Aquí debemos ser muy buenos con el sigilo y recordar Que no tenemos ni una sola bala de escopeta, así que Problemas Pero bueno, con nuestra astucia Nada puede salir mal WLA Pregunta absurda ¿Yo ahí debería ser capaz de llegar? No, no Se tiene pinta que igual para salir luego, pero no para entrar Ostras, la entrada, ¿eh? Tenemos un molotov ¿Podemos hacer otro? Buah, vamos a hacer doble molotov Vale, doble molotov Tres balas de rifle Cuatro de pistola Y creo que una de revólver ¿No tenemos silenciador? Esta es la que nos faltaba Porque es la East 1 Que está borrada No, no tenemos No No Vale, y we go Creo que aquí solíamos hacer siempre lo mismo, de meter un coctel. Sería lo bastante bueno como para no gastar munición. Si conseguimos matar a uno en sigilo, los demás los podemos matar a puñetado. Lo que no quiero es que nos hagan un 3 para 2. Sigue, sigue un poquito. Vale, voy a intentar igualmente hacer un poquito más de sigilos. Si la cosa se complica en 2 para 2 entre Dina que no gasta munición porque no cuenta y nosotros acuchilladas deberíamos poder. Esa parte... Me han oído. Esa animación es espectacular, por cierto. La de cortarle el cuellito. Ok, eso es eso. ¿Sabéis el problema que tuve ayer con el tema este? No sé si os habéis fijado, pero en Youtube, que por cierto está pineado el capítulo de ayer por si podéis echarle un vistazo. Hago miniaturas para que sea más atractivo. Pillar un frame donde no hubiera sangre, degollamientos, quemazón o disparos en la cabeza a la gente ha sido bastante difícil. Tengo que pillar una cinemática porque si no era como... No puedo hacer una miniatura con Ellie degollando a un chasqueador. Tampoco me apetece, esa no es la imagen que quiero dar. Así que estuvo guay ayer, estuve un ratito buscando frames. Tenemos arma cuerpo a cuerpo. Me gustaría no cargarme este arma cuerpo a cuerpo, sinceramente. Sé que no fue en este juego, pero siempre me acuerdo. Siempre que pienso en Last of Us, me acuerdo de Last of Us 1, la zona del hotel, dándole al pobre buzor la chapa de la Steam Deck. Que no le han dado una chapa así, yo creo, en la vida. El pobre, con toda su buena fe. Oye, ¿este cacharro qué tal? Y dice... ¡Ajá! Pues me gusta que lo preguntes. Y el pobre se llevó, creo que en el vídeo sale como 35 minutos de Steam Deck, mientras doy vueltas en círculo. La verdad es que tengo que... Tengo que mejorar un poquito esas cosas. Y con un poquito quiero decir, holy shit. ¡Hola amigo! Al final me convenciste, truano. A ver, es bastante increíble el cacharro. Y además... Es broma. Es broma. No more Steam Deck. Por nada. Al menos en público. La Steam Deck como el catalán para la intimidad, ¿sabes? Oye, eh... Como vuelvo a abrir una unidad de cajón. Un efectivo de una unidad de cajón. Y no me deis nada. Me voy a liar a palos, eh. Oye, ya. Oye, como sé cuantas... Cuantas cargas tengo del arma cuerpo a cuerpo. No lo puedo saber. Va. Cerebina, sí. Cerebina, no. Cerebina... Vale, aquí creo que en el baño... En alguno de los baños hay uno, creo. If I'm not mistaken. O lo del baño era en una casa. O lo del baño era en una casa. Vale. Ya sé dónde estamos. Podemos ir tranquilos. Una última revisión. Que me acabo de ubicar. Cartit. Vale, este tiene 4 cargas Y este tiene 5 en total Pero 3 de momento Ah, vale, aquí es por donde bajamos Entonces, nice Oye, pues Cuidadito con el hotel, ¿eh? Lo hemos hecho a la primera Otra vez con 0 balas Aunque sí que hemos gastado Una unidad de molotov Creo que los corredores Mientras hagamos bien El cuerpo a cuerpo O tengamos un arma disponible Puede estar bien, ¿eh? Get the generator I'll open the gate Remember the code? The one written in blood Yeah Got it And I... Got... This Big question, though Where does this take us? They say we find shelter And we set up camp Maybe somewhere high up So we can scope out the area I like that idea Okay Let's look for an open building Preferably with no infected Or WLF Wolves Whatever You still have some of those almond things left If you're hungry Eh, not really Get the other Don't lose her Go Enough 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 ¡Gracias! No me acuerdo de los controles aquí Ah, vale De momento Eli Ya ha matado a uno de los de Abby Vale, esto sí que es un problema Esto sí es un muy gran problema Dadme balas por el amor de Dios Hemos gastado una bala y la botella Por lo tanto hemos salido perdiendo Hey, look this way Move up Clear the rooms Mierda Creo que me va a matar Dina, cariño, necesito que te apartes Brazos mío Vamos a aprovechar para recargar Eh, sister Vamos a usar uno de los tobiquines Necesito que me cubras Dina Vale Vale Estoy empezando a entender el daño Tenemos dos tiros Antes de que nos maten Clear the rooms Amy, hit the front behind No, 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 no They're gone Do a sweep No, no, no Mierda Necesitaba ese headshot Nos van a matar Estamos a un tiro Estamos literalmente a un tiro No, 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 no Me he envuelado la cabeza Esta parte es muy difícil Muy, 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 muy difícil También creo Creo Que puedo ser un poquito más listo Y no me hace falta matar a todo el mundo Pero no matar a todo el mundo Significa No poder investigar Y quiere investigar Me van a matar Sí, me van a matar No 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 Don't let her escape Move Sean, go Get around them On it By the shell Move 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 ¿Qué pasa, sister? ¿Viste? No sabía que no tenía balas. Me faltó el fray. He intentado ser más listo que la máquina en el nivel de dificultad máximo. Creo que no. ¿Qué es lo que hacen? ¡Suscríbete al área! ¡Suscríbete al área! ¡Sí! Dina, cariño, necesito... Me ha hecho bodyblock. Me ha hecho bodyblock la Dina, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Oye, ¿de verdad no soltáis balas ninguno? ¿De dónde? ¿Dina? 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 ¡Cause, ¿dina?! Hey, I think I saw them! Look, it's them!! ¡No! Si no te funciona la estrategia habitual, intenta variar. No en este stream. No en este stream. Aquí nos estampamos de cabeza hasta que funciona, hasta que el juego se apiada de nosotros se hizo hoy... pobrecito. Como decía Sombra. No entiendo o no. Move, empieza a buscar. Find where they're hiding. ¡Lo veo! ¡No se va! ¡Dios malo! No creo, ¿no? O sea, literalmente no creo, ¿no? Vamos a jugar como de verdad se juega este juego. Estrategias, lógica, variación de estilos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? L1 cuadrado a cada uno que pille. Pero no te ha funcionado durante 50 veces. Pero seguro que la 51 sale bien. Porque lo digo yo. Por cierto, este es el mejor Metal Gear de todos. Nos va a ver el otro que flipas. Pero que flipas. Que al notas aquel... Claro. Claro. ¡Sí! Pues este va a ser el stream de hoy, ¿eh? Este va a ser... Este va a ser el stream... ¡Hasta el camino! ¡Mira! ¡Claro la sala! ¡Puedes subir! ¡Mira, cariño! ¡Hola, amigo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Soy! ¡Mira, cariño! ¡Mira, cariño! ¡Mira, cariño! ¡Mira! ¡Mira, cariño! ¡Mira, cariño! ¡Coño, ya! ¡Mi! ¡Oye! ¡Oye! ¡Amigo! Llegaste a un botiquín ya por tu culpa Aquí no había recartado ¡Uy! ¿Qué ha pasado, amigo? Vale, ¿podéis alguno? ¿Ni una bala? Ni una... ¡Eh! Este modo de juego es un infierno Yo lo quiero jugar en fácil Nos vamos a hacer una run inmediatamente en fácil Que todo se muera de un hit De hecho, vamos a poner el truco De que todo se muera de un hit Y de que tengamos munición infinita ¡Yes! Esa es la verdadera experiencia en gaming Tengo que coger de botellín Y ver si me dejan guardar Antes de la siguiente zona Mola porque he dicho No, aquí lo guapo es matarlo todo Para poder investigar Una botella Y un trozo de cinta Hemos cogido A ver si le doy a guardar Y luego a que no Difícil ¡Cuidado, Dina! ¡Al suelo! Cafeteria ¿De verdad te paras ahí justo? ¿De verdad? ¡Dios! ¡Para la caja! ¡Para la caja! ¡Para la caja! ¡Para la caja! Por cierto, el que me está volando la cabeza es insta-kill, ¿eh? Digo... ¡Hostia, que no lo he enchufado! ¡Que no lo he enchufado, cracks! ¿Veis lo que pasa cuando elijo estrategias nuevas? Que resulta que es justo donde el enemigo me va para pisarme la cabeza. Buscar estrategias nuevas es de parguelas. Me entiendo, ¿no? Las estrategias a mí... ¿Quién me pone la pala encima para que no levante cabeza? ¿Cómo se llamaba el que cantó eso? ¡Hola, bebé! ¡Hombre, suerte! ¡Por Dios! ¡Por Dios, en silencio, amigos! Vamos a ver... Estabas cubriendo con un arma. ¿No has disparado? Te mato y no me das ninguna bala. Este juego a veces es injusto a la par que es sexy. Era uno de Gran Hermano 1. Gran Hermano... ¡Madre mía! De locos. Muy deep lore de España esto, eh. ¿Gran Hermano 1 que fue en el 2000? ¿2000 y poco? ¿Hemos hablado alguna vez de mi momento favorito de Gran Hermano? ¡Claro! 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 ¡A ver cómo me matas ahora, crack! No contaba con su astucia, eh. No contaba con su astucia. Lo que acabo de fallar, señor mío. Señor mío. Que alguien... Iba a decir que alguien me dispare, pero claro, es justo lo que acaban de hacer. Dime, por favor, que no has... Creo que esta serie va a necesitar de una edición de vídeo para cortar trozos. Impresionante. ¿Nos da tiempo? No. No. No puedo cruzar. No puedo cruzar. Tengo que esperarme antes y entonces lo pillamos. Vale. Un enemigo sorprendido o turdido es vulnerable a un cuadrado golpe. Nice. No sé. Cerca la noticia. Tú. Haga la cafetera. Haga la cafetera. Haga la cafetera. De acuerdo. ¡Claro! Vale. Vale. Ahora el objetivo es matar a los dos parguelas... Before the other parguels can find us. Empieza la misión... Evitar la proliferación de parguelas. ¿Para qué lanzis no more? ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo? ¿Me lo dio? Me lo ha dado que flipas, ¿no? Soy Vale, o sea, en cuanto matas a la señora vienen más Aquí vienen tres más, ¿no? Uno, dos, tres No estar ahora mismo en la hierba es una putada, ¿eh? ¡Hostias! ¡Claro! ¡FORWARD! 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 ¡To your right! ¡No! ¡Jump' no! ¡Suscríbete! No sé si es al matar a la chica o al matar a dos en general ¡Suscríbete! 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 ¿Lo has matado? ¡No, déjame guardar! Vale, avísame Vale, ya hay uno abajo, hay una bajando y hay uno arriba aún No, 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 no Me preocupa el de la izquierda Me preocupa el que nos acaba de ver ¡Suscríbete! 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 Tres balas, cero botiquines Cero botellas Bueno, botellas tenemos que pillar una aquí Y... Cero escopeta En fin, ahora ya es lo que hay Tenemos que vivir con las consecuencias Que guay amor, nice Nice Aquí creo que había que correr y meterse debajo como sea Adrienne, toma buen nombre, crack Hey, tú también El traspasador está perdido ¿Qué? ¿Has visto algo? No Cubra esta ruta Voy a ver aquí ¿Estás segura de que no está en la calle? ¿Crees? ¿Cómo se va a llegar ahí? No sé Dime, please Que no me habéis visto justo al final Y me vais a perseguir Joder que no Joder que no ¿Cómo que bloqueado? Perdón amigo ¿Cómo que bloqueado? ¿De verdad? Tengo tres balas para tres tíos Bueno, para tres personas Vaya, no para tres tíos Tengo dos balas para dos 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 tíos Ah, que no era por ahí Ah, que no era por ahí ¿Por qué el juego me está troleando hoy? Sabes que voy a intentar no gastar Oye, por el amor de una cabra montesa ¿Podéis dar balas? Es que me han visto literalmente en el último frame Para hacerme gastar munición Tío, no jodas Todo pasa por algo A ver, en vez de dos balas Tenemos tres Ya está Salvado Con esto nos pasamos el juego Mega Easy Creo que aquí debajo no había nada Así que podemos avanzar Por fin Pero es un problema No tenemos botiquines No tenemos escopeta Tenemos un tiro de cada arma Así un poco como de mostrario Vale, ahí había otra botellita Pero creo que no hay nada más útil por aquí ¿Esto entonces será que hay que ir por aquí arriba? Porque esto está chapa ¿No? Sí Los peritos no, por favor Vale Tendremos suerte por una vez Me da a mí que no Unas pastillitas o algo En el baño En el ordenador ¿De verdad va a ser el primer Gamer sin depresión ni insomnio? No me jodas Sí La Hostia que ese tan más guapo tú Cuatro monitores Ojalá yo Si tuviera monitores de sobra Sí que me montaba cuatro monitores Como un campeón No, no tiene sentido No tiene sentido, siéntate Una sensación rara en esta casa Me está olvidando algo Ojalá yo Gracias por ver el video Vale, alcohol. Oye, ¿qué falta para construir un tobiquín? Tres de agua y dos de trapo. Bueno, trapo tenemos, pero... Tres de agua, mínimo. Pastillas, please. Qué guay que funcionen los espejos, por cierto. No, era por aquí. No quería mirar aquí. Y creo que bajamos directamente. No. A ver, si me da tiempo. No sé por qué me da la sensación de que se me está yendo algo. Quizá me equivoco. ¿Estás bien? Sí. Pensaba que estaba maldita ahí. Vale, dijimos que en los coches no había absolutamente nada. No hace falta que revise todos y cada uno de ellos. ¿Crees que habría sido así muchos de ellos? Tommy dijo que esto era una posibilidad. ¿Has cambiado algo para ti? No. No. Tengo una sensación muy rara aquí, ¿eh? Mira, esto es lo que pasa. Tengo una sensación muy rara. a acordarme. Creo que había zombi en el baño de arriba. ¿Habéis visto cómo ha hecho el buffer de la esquiva ahí? Ha hecho el combo de tres, que si no lo haces justo así, tú le das pero te llevas el hit igualmente. He tenido suerte y lo he podido utilizar tres veces seguidas. Te haces bien la esquiva a la vez que el hit, mete el hit a la vez que se echa hacia atrás y no te entra el daño. ¿Hace falta saber esas cosas? No. ¿Me han salvado la vida un poco? La verdad es que sí. Vamos más pastillas. Creo que aquí no hace falta nada más y podemos irnos. ¿Cuánto llevamos? Vale. Creo que voy a guardar antes de hacer la siguiente zona porque quiero ver qué tal las nuevas configuraciones de vídeo que he puesto y tampoco quiero que se me largue demasiado el capítulo just in case. Además, lo que viene ahora de zona va a ser un poco más larguito. Estamos en el punto en el que o lo dejo un pelín corto o nos pasamos bastante de largo. Así que voy a aprovechar para guardar aquí. Vamos a parar aquí el capítulo de las tofas y ahora vemos después de la pipipausa que hacemos. Gracias por ver el capítulo, gente.